Desde chiquito donde vivíamos era un fraccionamiento que tenía hasta el fondo una cancha de fútbol y siempre en las tardes iba con mi mamá y con mi hermana a pasear a dar la vuelta y tenía a todos los vecinos que están jugando y me quedaba ahí viéndolos y desde que empecé a caminar fue que con mi mamá sacábamos el balón y pateábamos ahí y luego me juntaba con ellos que eran mucho más grandes pero me ayudaban y jugaba poquito con ellos y desde desde muy chiquito desde que empecé a caminar tenía un balón en las manos y con mi mamá fue prácticamente la primera con la que di los primeros pases llegar a un lugar como cantera pues si te impresiona pero la verdad es que fue muy lo salió también como una oportunidad porque era lo que me quería dedicar mi sueño siempre fue este ser futbolista entonces que lo disfrutara además le iba a pumas desde desde que tengo memoria entonces venir al club de mis sueños y se ha registrado y jugar para ellos pues era un sueño y yo siempre fui dedicado a eso llevo prácticamente la mitad de mi vida aquí me han enseñado muchísimas cosas como persona obviamente como futbolista estar diez años viniendo prácticamente todos los días sacrificar cosas este a mis amigos a veces planes familiares por venir aquí pues te enseña desde chiquito como vine pues ser puma representar al equipo de mis sueños es es un orgullo muy grande para mí muchísima emoción creo que fue no sé si mi primera o segunda convocatoria con el primer equipo pero obviamente está la expectativa de que puedes entrar de que quizás no depende cómo va el partido pero ese día estaba muy confiado y jugué macro en la mañana con la sub 20 en un momento pensé que iba a jugar porque había jugado creo que todo el partido jugué y al ver cómo iba las circunstancias del partido si tenía fe de que iba a entrar y se dio y la verdad es que es muchísima emoción como que se te retoman todos los recuerdos de lo que has pasado de lo que has vivido de todo lo que llevo trabajando durante diez años aquí de todos los sacrificios y se resumen tres minutos cinco minutos lo que lo que sea que juegues entonces obviamente muchísima emoción es un sueño que tanto yo como muchos de mis compañeros aquí o la mayoría de mis compañeros hizo ese sacrificio y al final como te digo vale la pena tuve una lesión que estuve casi mes y medio fuera muchos partidos sin poder ir por la lesión y al final poder tener la oportunidad de en la liguilla jugar las últimas jornadas con la 20 pues creo que para mí me servía primero para agarrar ritmo otra vez para llegar a la pretemporada bien pero creo que el equipo de la 20 o sabes un equipazo nos juntamos muchísimo fue un equipo y un grupo muy unido y el campeonato además este es la primera generación que es campeona de su 20 en el club y pues obviamente es es un privilegio porque es es algo que llevamos trabajando muchísimos años somos prácticamente los mismos jugadores que llevamos o que yo conozco desde hace muchos años y con los que llevo un proceso y obviamente es muchísima emoción y más te digo por lo de la lesión y por todo el torneo que yo viví al final coronarlo así fue muy fue muy importante para mí saber que iba a ir a catar que iba a acompañar a la selección a un mundial la convivencia fue prácticamente como uno de ellos este todo fue igual las comidas estábamos con ellos los viajes también obviamente tenemos nuestro camioncito pero viajamos con ellos hacíamos las actividades con ellos en el mismo hotel todo igual y obviamente es vivir de jugadores profesionales de gente que juega en europa y poder aprender de ellos entonces a nivel convivencia creo que fue excelente y obviamente los tratamientos iguales aprender de cada uno de ellos este obviamente se acercan a ti tú les preguntas interactuadas con ellos prácticamente mes y medio que estuvimos ahí todos los días entonces obviamente sacas mucho jugo de eso obviamente dar lo mejor de ti mismo para que nos estás en una selección pues hay gente que te puede ver y y ojalá nos nos haya ayudado para que a las próximas convocatorias que nos toquen pues podamos ir nosotros y es eso disfrutar disfrutar el momento y la experiencia que es pues primero seguir sumando minutos creo que los últimos partidos que entrado lo he hecho muy bien entonces seguir por la misma obviamente seguir trabajando por más para no ya que no sea entrar de cambio sino iniciar el titular obviamente en grupo colectivo pues ganar habitamos por buen camino y seguir así seguir trabajando seguir metiéndole porque creo que el grupo está muy bien ahorita y podemos hacer grandes cosas entonces para mí es seguir trabajando todos los días por mí por por lo que yo quiero lograr tener minutos ser titular y obviamente aspirar a ser campeones que crean en nosotros que vamos a dar lo mejor de nosotros y que el torneo va a ser muy bueno armario Owner un